Vamos a bailar compadre, guapanguito bonito, se llama Altaconcito, así es que se lo enviamos Vamos a bailar compadre, ánimo Un día salí de Tampico, un destino a Miramar Un día salí de Tampico, un destino a Miramar Un día salí de Tampico, un día salí de Tampico Queriendome preguntar, que si sabía esta cosita, que es lo que le iría a cantar Música 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 Estando por este lado, así me voy expresando, así me voy expresando, estando por este lado. Y estando por este lado, así me voy expresando, así me voy expresando, estando por este lado. Y espero ser escuchado, hoy por nada mi guapaño, y el ranchero queretano, que aquí se encuentra grabando. Música Escuchando este violín, el trobarle son mis fines, el trobarle son mis fines, escuchando este violín. Escuchando este violín, el trobarle son mis fines, el trobarle son mis fines, y escuchando este violín. En verso voy a decir, y estando en estos festines, que bonito es San Joaquín, mi familia Martínez. En verso voy a decir, y estando en estos festines, que bonito baila compadre. Ahorita pues, ahí quedó complacido, complacido, sigue llamarse el guapango del taconcito, compadre. Para todos, siga no sé, ahorita pues, continuamos con más y más. Por aquí tenemos también peticiones, decía que el querreque, el queretano, y un son carnavalero. Creo que sí, por ahí está algo así la petición, ¿verdad compadre? Así es que, con mucho gusto vamos a seguir complaciendo, hoy compadrito. Orale pa' mi gente, por acá nos están solicitando un bonito guapango, el fandanguito acá de Aparapá, la señora. Con mucho gusto vamos a complacerla, claro que sí. Ahí le va compadre, ánimo eso, se baila. Ahí le va. ¡No te lo! Tú eres el rey de los soles, tú eres el rey de los soles. ¡No te lo! cantar, se alegran los corazones y vengamos a bailar. Ay, la, 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 en el paso del saucito, se me pandieron los remos, en el paso del saucito. Ay, la, 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 si tu amor no tiene grito, aquí nos amanecemos, cantamos este pantanguito. Ay, la, 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 cuando yo me convenzaba, con oscura el chaparrito, con oscura el chaparrito. Ay, la, 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 la Música Para que se queden bien contentos Agradeciendo la invitación que nos hizo Al amigo Pancho, muchas gracias Que Diosito lo bendiga, que nos siga invitando Cada que se pueda Así es que acá estaremos con mucho gusto